Hola amigos, aquí tenemos una buena cubureta, pero ya veo que tiene un tumor al lado, quiere decir que esta yo la voy a soltar, como ustedes pueden ver ahí, eso es un tumor que le sale a la cubureta de un golpe, de una mordida de algo. Y esto no me lo voy a comer yo, ni se lo voy a comer ustedes, así que a esta le vamos a la libertad, vamos a soltarla, mire, si no está ni, no está sin bajando mucho, ¿no ven? Vamos a soltarla. Bye bye nene.